Escorpión Sagitario, este signo, en cuanto a lo que estaba explicando hace rato de esos cambios dimensionales, a ustedes les puede afectar algo relacionado con el ego, con el yo, con las apetencias, con los celos. Así que si ustedes tenían una mala fama de decir, pues muchos enfrentamientos o crisis de conciencia, no. Pero voy a explicar. Plutón está retrógrado. Es una furia contenida, pero en el hogar no se manifiesta. Y al estar inmanifestada, se repliega dentro de ti. Es como si fueran hebras o fibras que te van envolviendo. Ahora, la oposición va directa al trabajo. Si no se cambia la forma de pensamiento, generalmente, ¿cómo puedes tú pensar? Llegar a un milagro cuando realmente el problema está dentro de ti. Ahora, Plutón representa la transformación, pero está en tu hogar. Si automáticamente la oposición te están diciendo, tanto trabajo y casa son los ejes focales que están mal, entonces hay que modificar eso para entrar en un estado de vibración positiva.